Bueno, estamos de regreso en Sumando Vigores y ahora vamos a hablar de un tema totalmente diferente. Vamos a hablar ahora sobre la kermés del Colegio Alemán Nicaragüense. Y para eso tenemos con nosotros a Karen Lisset Llanes, que es la presidenta de la Asociación de Padres de Familia del Colegio Alemán Nicaragüense, que son los organizadores de este evento magnífico que da mucho de qué hablar todos los años. ¿Qué tal, Karen? Gracias, María Teresa, por esta invitación. Realmente esta kermés es muy tradicional. El Colegio Alemán Nicaragüense tiene más de 50 años de existir, ¿verdad? Y siempre se ha esforzado en que la kermés realmente sea un evento muy bonito donde la familia entera pueda participar. ¿Qué es lo diferente? Porque sé que tiene sus particulares y edades muy especiales. Contanos qué es lo que diferencia a esta kermés de los otros colegios. Bueno, la diferencia, María Teresa, es que esta kermés es totalmente organizada y promovida por la Asociación de Padres de Familia del Colegio Alemán Nicaragüense. Claro, con el apoyo del colegio, del Centro Cultural Alemán y de la dirección del colegio, ¿verdad? Pero aquí los padres de familia nos venimos organizando. Existe una asociación que es muy fuerte, hay un representante por aula. Y una vez al mes nos reunimos y, por ejemplo, en la kermés tenemos más de cuatro meses de estarnos organizando para montarla. Entonces, la diferencia es que es una comunidad totalmente involucrada en la kermés. Desde la parte administrativa, los maestros, el director, en el colegio hay tres directores, primaria, secundaria y kinder, involucrados totalmente. Y los padres, es decir, hay una fuerte presencia de padres. Los padres somos los que organizamos totalmente la kermés. Ponemos alma y vida en corazón para que esta kermés sea un éxito. ¿Qué vamos a encontrar en esta kermés? ¿Qué, no sé, comida, juegos? ¿Qué tenemos? Mira, la kermés comienza el domingo 18 de agosto a las 8 de la mañana. Inicia desde esa hora. Vamos a tener desayuno. Quien quiera llegar a desayunar en familia, vamos a tener unos ricos nacatamales. ¡Ay, qué delicioso! Con café también. Para la hora del almuerzo vamos a tener vigorón bajo. También vamos a tener, además de las comidas tradicionales nicaragüenses, vamos a tener también algunas comidas tradicionales alemanas, como son la salchicha alemana con pan y el chukrut. Es de las favoritas. Sí, sí, con repollo agrio o ácido. También tenemos chuletas de cerdo. También tenemos ensalada de papas que son como de las comidas tradicionales de esta kermés. Además, cada grado desde kinder tiene un juego, digamos, ¿verdad? Y en ese juego están los padres de familias acompañados de los profesores. En primer grado, por ejemplo, vamos a tener un salón de belleza donde las niñas pueden llegar a maquillarse, hacerse las uñas, el pelo. Y ahí estamos los papás totalmente involucrados, ¿verdad? Para que las niñas salgan con pestañas postizas, con todos sus arreglos lindos. También tenemos diferentes juegos muy dinámicos, como tenemos el toro mecánico, que es una de las atracciones más grandes, ¿verdad? También tenemos otros más sencillos, como es el juego de las argollas, pero que también gustan mucho. Y tenemos un juego que es diferente, ¿verdad? Que es tirar al tanque de agua a un profesor. ¡Wow! Entonces, los chavalos hacen fina. ¿Cómo funciona eso? El profesor está sentado en una sillita, tiras la pelota y posca al tanque de agua el profesor. Pero tenés que tener fuerza, ¿verdad? O no siempre lo lográs. ¿Siempre tenés que ser un maestro? No, esa es la tradición, no. Esa es la tradición que es un maestro. Entonces, y los maestros voluntariamente no es que participan. Entonces, es una de las grandes atracciones, ¿verdad? Que mojar al maestro o si el maestro es guapo y va con su camiseta y su chorcito. Entonces, las chavalas ahí mojando al maestro. Y así, también tenemos juegos deportivos, María Teresa. Participan 150 atletas de diferentes colegios. En básquetbol, vóleybol, fútbol. En esas disciplinas. Y premiamos. Hay un minicampeonato. Y entonces se dan los premios, ¿verdad? A los primeros tres lugares. La idea también es promover el deporte. Un deporte sano, un deporte que es entre colegios, ¿verdad? Porque el colegio tiene también entre sus misiones promover mucho, mucho el deporte. Claro. Entonces, todo eso puedes encontrar en la Kermés. La Kermés está desde las 8 de la mañana hasta como las 5, 6 de la tarde. Además, tenemos animación. ¿La admisión es gratuita? No, la admisión cuesta 40 córdobas. Que es parte del apoyo que se da. Es parte del apoyo. Porque toda Kermés tiene un beneficio. Y supongo que esta también. Sí. Esta Kermés tiene como objetivo desarrollar áreas del colegio. Por ejemplo, la Asociación de Padres de Familia, junto con la dirección, dice, bueno, quisiéramos mejorar la cancha deportiva, quisiéramos mejorar la sala de música o quizás una aula audiovisual. Entonces, la PF recoge, todo lo que se recoge de esta Kermés, todo lo que se gana, es para reinvertirse en obra en el colegio. O sea, el año pasado, pues, se reinvirtió lo que se ganó en aires acondicionados y a varias aulas del colegio se les puso aire acondicionado. Este año, pues, todavía está por verse en qué vamos a reinvertir el dinero. Pero siempre la idea es que sea algo que vaya a beneficiar al mayor número de estudiantes de nuestro colegio. Claro, a la infraestructura también. Y, bueno, es un excelente momento para compartir en familia. O sea, en lugar de ir a, no sé yo, a otra actividad, es momento ideal para compartir de una manera más cercana con los estudiantes, con los maestros. Y no necesariamente solamente estudiantes del colegio. Es abierto a todo el público. Es abierto a todo el público. Para que la gente no se limite pensando que si no estudian ahí. No, la idea es que vengan las familias enteras, que vengan papá, mamá, la abuelita, los primos, los amigos de otros colegios. Las puertas del colegio están abiertas ese día a todos nuestros invitados. Y, como les digo, pueden llegar a desayunar, a pasar un súper día, a jugar, a divertirse, a ver deporte. Hay juegos hasta para los niños más chiquititos de 3, 4 años tenemos juegos. Hasta para los más grandes. Es decir, es un día para pasarla en familia, también en el aire libre. Otra cosa que tenemos que es un colegio amplio, abierto. Y entonces poder disfrutar del clima, del paisaje y pasarla muy, muy bien en familia. Bueno, entonces definitivamente nos tenemos que encontrar ahí el domingo 18 de agosto. Quedan todos cordialmente invitados y les agradecemos por habernos acompañado. Gracias Karen por venirnos a contar esta noticia tan bonita que es de recreación familiar. Quedamos agradecidos con todos ustedes por habernos acompañado en esta edición de Sumando Vigores. ¡Gracias!